¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opinas de esta? No. ¿Qué opinas de esta? 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 ¡Gracias! 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 Ahora nos encontramos sobre un tejado como aquel querido violinista con esta melodía que dice así hay que velar salpicando hacia el techo hacia la derecha Hombres adentro del círculo Los hombres giran hacia la derecha las mujeres tomadas de la mano giran hacia la izquierda Al revés mujeres adentro, hombres afuera a ver las amigas de Anita, las chicas tomadas de los hombres a las mujeres y los hombres de la mano girando mujeres hacia la derecha, hombres hacia la izquierda y ahora giramos todos hacia la derecha con esta música con las manos arriba palmeando y esconde el suelo con las manos sigue la ronda un poquito más rápida siempre hacia la derecha con las manos pero bien arriba ahí arriba con las manos bien abajo manos bien arriba sigue la ronda un poquito más rápido a ver Anita saludando con la mano al que está a la derecha segunda de la derecha a la derecha a la izquierda a la derecha a la derecha a la derecha sigue la ronda ahí va todos hacia el centro hacia el centro en un abrazo Anita hacia afuera hacia el centro fuerte aplauso para Anita más fuerte más fuerte muchas, muchas felicidades gracias gracias Javi, no sale el flash No te está saliendo el flash Bueno, ahí, ahí, está bien Es difícil De las negras, sí Es cuestión de gustos ¿Cuál otro? ¿Cuál otra va a ir? Puede sentarse y haga cuenta que está en su fiesta Bueno, perfecto Tan atenta que es usted, según me dijeron Le cuento, nosotros somos el dúo Iossi Que soy yo Y Ronnie, que es mi compañero Yo digo Iossi y Ronnie no por una cuestión de falsa modestia Sino que de hecho al revés queda Ronnie Ossi O Coshmuchi, que no es muy lindo para fiesta Y nosotros somos un regalo Un regalo de su hijo y de sus hijas Ellos querían Lo mejor, la mejor música La mejor animación Pero les costaba muy caro Entonces Nos contrataron a nosotros Bueno Bueno, yo le voy a hacer una pregunta Me voy a acercar Me acerco donde está usted Así me puede contestar con Yo sabía que estoy Bueno, venga para acá Venga para acá Usted siempre va a discutir todo Así que como a usted le guste Venga, venga Así charlamos un poco Charlamos de los cursos Charlamos de política Charlamos de Marx Expresión corporal Si quiere hacerlo también Yo sé todo de su vida Sé de su vida Muchas cosas que me han contado Y otras cosas que he averiguado por mi cuenta Pero le quiero pedir un consejo Porque sé que usted es una persona Que es muy amable Que es muy comprensiva Y que siempre da muy buenos consejos Yo en mi adolescencia Tenía un problema que era el siguiente Cada vez que llevaba a mi casa una novia Por algún motivo u otro A mi mamá No le gustaba Sus amigas dicen que sí Como parece que mi mamá Con ellas usted se fue a Mar del Plata este año Con quién se fue a Mar del Plata Las cosas que Si hablaran las paredes Pero ¿Cómo dejaron a los guardavidas? Estaban los muchachos Mandan saludos Los hijos de Mar del Plata Entonces Cada vez que llevaba a mi casa una novia Por algún motivo a mi mamá No le gustaba Entonces yo no sabía qué hacer Entonces Le pido consejo a Ronnie Que es mayor que yo Bastante mayor que yo Le digo Ronnie ¿Qué puedo hacer Para llevar a una novia Que le agrade a mi mamá? Mira yo te voy a dar un consejo Llevar a una novia Que sea parecida a tu mamá Me parece estar escuchando Eso dice Que haga el guiso Igual que tu mamá Que haga el guiso El guiso No Mi mamá lo que tenía ¿Sabe qué hacía? ¿Sabe lo que tenía bueno? Cada vez que venía a alguien Le hacía la comida Que a Alma le gustaba En serio Lo que mejor hacía Ha sido unos niños envueltos Unas empanaditas de dulce membrillo Maravilla Bueno No sé Cualquier coincidencia Con la realidad Es pura casualidad Como le decía Entonces Eso hice Decía una novia que era Alta como mi mamá Muy alta no era mi mamá Yo nunca puse muy altas Alta como mi mamá Cocinaba como mi mamá Se vestía como mi mamá Se peinaba como mi mamá ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le gustó a mi papá Así Lo que sí le gustó a mi mamá Y sí le gustó ¿Usted usted donde nació? Acá en Buenos Aires En Carquín ¿No? En Carquín En Carquín Bien tanguera Me dijeron que es No, no tanto Bueno, no, no tanto Usted tiene que También no me contraría Por favor Porque yo soy una persona Muy sencilla Bueno, todo lo que vos No me arruine la fiesta Todo vos No, todo... No, no Me dice Todo lo que vos digas Yo lo voy a afirmar No es su costumbre No es su costumbre esa No es su costumbre No es su costumbre Bueno, pero... Yo por lo que sea Usted siempre dice las cosas Sí Hay veces que dice cada cosa Que bueno Que se abone Que se abone Un tanguito Bueno ¿Eh? Vamos a dejarlo Vamos a sentarnos Este es un tango canción Yo sé que a las chicas les gusta A ver... Caminito Sí ¿De qué? ¿Puede ser? Maestro, por favor A ver si nos animamos a cantar Caminito Que el tiempo ha volado Que juntos un día Nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito Que entonces estás Bordeado de te vuelve Y juntos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Y te vi Caminito Caminito Yo también me voy A ver, se acordó Desde que se fue Desde que se fue Nunca más Nunca más Volvido Seguiré Su paz Caminito Unas canciones Unas poquitas canciones De esas que seguramente Conocen ustedes Como por ejemplo Una que dice Así Un segundito Porque me están Volcoteando Esta canción Esta canción Que se llama Vine men Avisele más El que quiere decir Yo quiero un poquito Un poquito de suerte Dando acá Anita Más que un poquito de suerte Es un montonazo Y la letra dice así Vine men Avisele más Vine men Avisele más Avisele más Dos, tres, dale, dos Para los que no saben Edis En castellano Esta canción es así Yo quiero un poquito Un poquito de suerte Un poco de felicidad La vida que gira y gira La dicha nos vuelva a dar El mundo ha sido creado Para todos los seres igual Yo quiero un poquito Un poquito de suerte Y un poco de felicidad Vine men Avisele más Avisele, vine men Avisele más Y un poco de felicidad 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 ¡Gracias! 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 Diosito Santo, el cielo, años y todavía la espero, ay Diosito Santo, bájame la del cielo, van pasando los años y todavía la espero, ay Diosito Santo, bájame la del cielo, van pasando los años y todavía la espero. Oye mi cachita, tengo saludita, pa' que su la baile como baño yo, mucha su bonita, mi lisa y cachita, la brisa también es que te reconoce. ¡Gracias! 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 Ni una vez que te hagan un poco de sangre Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya Solo a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo vuelo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasando en mis manos Solo en la noche de la hermosa Para que tu dueña se vaya de ti Para que tu dueña se vaya de ti Solo en la noche de la hermosa Solo en la vida Solo en la noche de la hermosa Y de la hermosa Una vez no más de mi cuerpo Y de la hermosa Y de la hermosa Y de la hermosa Otra que Claudia Schiffer Te llevan de acá y de acá Acá con los chicos Y después con tus nietos No, por qué Yo con la abuela Yo con la abuela Yo con la abuela Yo con la abuela ¡Suscríbete al canal! Cuando hacía expresión corporal también lo hacía sentada Bueno, voy a invitar a las nietas que pasen acá al micrófono que tiene una sorpresa preparada para usted, Anita ¿Estamos en la mano si se sienta sola? No, no me entiendo No, no me entiendo No, no, no me estáis tomando No, sí, no quiere estar sola Bueno, vayan con la mesa para allá Por lo que estamos todos acá juntos y lo que es el motivo de la fiesta Esta no es una historia más Esto es más que una historia Es la realidad de cada uno de nosotros, pasado y presente Es el testimonio de nuestras experiencias y de nuestros sueños Vistos por un par de ojos atentos Siempre pendientes y siempre constantes Es poder hablar con alguien que sabe un poco de todo Pero nunca se queda sin opinión Y siempre nos hace creer que ese poco es mucho Es todo Este es el relato de un corazón que nos ama a todos y a cada uno Este es un homenaje a 80 años de escuchar, de entender, de proteger 80 años de hacer feliz, de compañía y de amistad 80 años de fraternidad, de sinceridad, de amor Y 80 años de hija, de madre y de abuela Es decir, esta noche, nosotros también A todas las veces que nos demostraste todo tu cariño y todo tu amor Bueno, esta es una rima que te dice abuelita Que la mayoría de palabras está conita por Anita la más bonita Quiero decirte abuelita lo que me hace sentir desde chiquita Cuando tejías mi ropita y me cocinabas tus ricas galletitas Y hoy más crecidita, a tu casita me quedo a dormir Vos me enseñaste a vivir y a compartir Y tus consejos trato de cumplir Y hoy en tu cumpleaños te voy a decir que sos mi ejemplo a seguir Hay más cosas que te quiero decir que no sé cómo escribir Pero lo que yo tiendo por ti es más de lo que te puedo decir Te quiero montar Por actualizarnos y colocarnos al compás de nuestros nietos Los que supimos arrimarnos Arrimarnos, aunque más no sea por teléfono A pesar de la tarifa Para ofrecer nuestro hombro Los que supimos hacer un sándwich de cosas buenas y malas Los que a pesar del tiempo sabemos seguir cumpliendo años Y así como vos pasás a la otra decena Cosa que no nos acobarda Porque sabemos ponernos collares y hacernos lindas Así como así, sin tapujos y sin inhibiciones Te decimos que todas te queremos Y te deseamos un grande y feliz adelante Es un inexplicable milagro Pero que Anita Agregalo, che Que Anita Con su juventud Cumpla hoy 80 años Es realmente un privilegio Si fuéramos a calificarla Por su enorme apoyo a sus hijos A los sobrinos Protección Protección a los sobrinos Por su gran cariño y dedicación a sus nietos Por su culto a la amistad Y por el matiz de todas sus actividades Podríamos decirla que merece un sobresaliente Esto es el concepto de todas sus amigas Y todas estamos muy convencidas de eso Ahora por parte de ella Nos quiere convencer De que ella es Anita A ver el coro La mano conmita El público El público presente comprenderá que este coro Ha necesitado por lo menos un mes de ensayo Es cierto, ¿no? Es cierto Sí, es cierto Porque la admiramos Porque la queremos mucho Porque está siempre en lo bueno Y en lo adverso Le decimos que no renuncie a sus propósitos Porque a estos deseos Se agregamos nuestros augurios Por su aventura personal Y familiar Y en el día de hoy Con un grande aplauso para ella Vamos a decirle Mucha felicidad de Sanita Hoy y siempre Bueno, ¿puedo decir yo algo? No, no No, no No, no Digo algo No Quiero hablar Quiero hablar Con este gesto Quiero hablar Bueno Ese es mi gesto de pedir La voz En las reuniones familiares Levanto la mano Y los chicos Empiezan a gritar La abuela quiere decir algo Y entonces yo me paro Y digo lo que tengo que decir Bueno Bueno, yo agradezco infinitamente La carta El concepto de Dorita Y es una repetición De lo que yo les quería decir A propósito De todo el conjunto De los amigos Hablamos en este momento De los amigos Tenemos un grupo Que es privilegiado Porque En las buenas En las malas Y para divertirnos Y para embromarnos Siempre estamos juntas Y nos acompañamos En todas las circunstancias Y mi voto Es de seguir Adelante chicas Y siempre Como hasta ahora Entonces Es este Complementa Todo lo que dijo Dorita Ella exageró Un poco Hablando de mí Pero al final Yo me lo merezco Yo soy La más bonita Soy buenita Hoy soy La reina Y bueno Aguántense Ustedes Y aparte Ya que estoy Con el micrófono No puedo Dejar De mencionar Que todo Este acontecimiento Es gracias A la voluntad De mis hijos Y de mis nietos Y de mucha gente Muy allegada Que compartió Y opinó Entonces Vuelvo a decir Estoy muy agradecida Y reconozco Que han trabajado Mucho Pero quiero decir Algo que no es tan lindo Lo que lamento En este momento Y siento Es No tener la presencia Del mi león Mi compañero Y aparte Las ausencias De otros familiares Que se hubieran Regocijado Tanto como nosotros En estos momentos Bueno Y agradezco A todos Todas las atenciones La presencia La voluntad De bailar De divertirse Y de compartir Con toda mi familia Todo el momento Tan grato Que supongo Que estamos pasando Todos Y basta Ya dije Basta Muchas veces El agradecimiento Y el esfuerzo Que han hecho Sus hijos Y sus nietos Para esto Y yo sé Que los yernos Y la nuera No los mencionan En especial Porque estamos Incluidos Dentro del concepto De los hijos Lo sé Porque lo dijo Muchas veces Pero lo que yo Quería decir Quiero hablar Considero Ustedes Y integrados Como mis hijos Ya lo dije No me disputan Ya lo dije Lo que es Yo me pareció Esto una linda oportunidad Ya que estamos hablando Un poco en broma Y bastante en serio Para agradecerle a Anita En serio Con mucha sinceridad Desde nuestro punto de vista De allegados a la familia De allegados en un momento Hoy somos la familia Porque somos nosotros Pero Para nosotros La oportunidad De tener una suegra La famosa suegra De todos los chistes De todos los cuentos De toda la historia Es única Tenemos esta nada más Yo creo que tuvimos Creo que tuvimos Una gran suerte Porque Todos Estoy seguro Que sentimos lo mismo Que Anita Y León En su momento Cuando tuvimos la fortuna De conocerlo Y de estar con él Nos abrieron Su casa Nos recibieron Con toda la calidez Del mundo Y cada uno Encontró No solo Su compañera Y su compañero Para toda la vida También encontramos Una familia También encontramos Un marco En donde Ser felices Y De alguna manera Todo eso que hace Veintipico de años Encontramos Hoy Que Anita ya tiene ochenta Ya no es la pibita de antes Nos toca a nosotros Mimarla Acompañarla Apoyarla En todas sus iniciativas Aguantarle Todas sus cositas Y eso me parece Que es también Un privilegio Para nosotros Poder tenerla aquí Para ofrecerle Y devolverle De alguna manera Todo eso También Tantas veces Se dijo Pero lo quiero Volver a repetir Sus nietos Que son nuestros hijos Están En gran medida También Criados por ella En tantos y tantos momentos Que Nos dio una mano A todos nos aguantó Pasando por su casa Quien más Quien menos Se pasó sus añitos Viviendo con ella Eso tiene su precio Lógicamente Pero También Fue También fue Una gran cosa No quiero ser redundante Con todo lo que se dijo Pero Con toda sinceridad Agradezco todo Agradezco también Los lindos momentos Que pasamos juntos Siempre de pica Y siempre Haciéndonos chistes O aguantándome Usted los míos Y agradezco también Que muchas veces Se enoja Y me hace poner En mi lugar Y me hace Notar Que Anita La más bonita Y todo eso Es Una flor De señora Que se merece Todo el cariño Y todo el respeto Del mundo Obviamente dice Anita Son la número uno Anita Para vos Este saludo A ver Hacemos el coro Anita Va Anita Son la número uno Anita Para vos Este saludo Y decimos así Hoy es tu cumpleaños Te cantamos Con amor Anita Es la más bonita Y también La más mejor Anita Son la número uno Anita Para vos Este saludo Sigue así La letra Dice Siempre está Haciendo cursos De político Francés Sale con las Amigas Y le gusta Ver ballet Anita Son la número uno Anita Para vos Este saludo Seguimos Ella es muy estudiosa Y también Intelectual Pero nunca se pierde A Susana Y a Julián Anita Son la número Anita ¿Quién iba a anotar Hoy el billete? Anita Ahí le está grabando Gabriel Anita Sos la número uno Anita Para vos Este saludo A ver ahora Le gusta charlar mucho Siempre pide la palabra Como Anita Es sincera Todos tiemblan Cuando habla Anita Son la número uno Anita Anita Para vos Este saludo Cuando ella cocina Siempre piensa En cada uno A la hora De comer A todos Les da Los gustos Anita Son la número uno Anita Para vos Este saludo Y la última Dice así Piola Y exigente Muy simpática Y jodona Amigas Tiene a montones Y su familia La adora Anita Son la número uno Anita Para vos Este saludo Una más Anita Anita Son la número uno Anita Te cantamos Este saludo Para usted Anita Gracias ¡Gracias! 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 ¿Flagos? ¿Se prendió? No, no se prendió. Yo no tengo copa, no tengo copa. Ahí va la tabura! ¡Vamos a protestar! No, 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 no. Ahí está la tuya. La tuya es un frasco así ¿Viste como la de los corredores de juego? Para vos te tengo muchas emociones. Para vos te tengo etcétera. Si, tres años... Tengo que decirte, no sé. ¿Por la por un trago? Por el trabajo y medio de attacklos. Antes que Anita sople la velita, vamos a cantarle feliz cumpleaños. Quiero cumpla feliz, quiero cumpla feliz, quiero cumpla sanidad, quiero cumpla feliz. Felicidades, mami. ¡Buenas, abuelas, abuelas! ¡Buenas, abuelas! ¡Buenas, abuelas! ¡Buenas, abuelas! ¡Buenas, abuelas! ¡Buenas, abuelas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chin chín! ¿Pero qué haces? Todos, 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 trabajaron mucho, ¿viste? Muy bien, muchas gracias. Yo te lo dije, te lo dije muchas veces. Ya. Sí, ya sé, pero no... ¿Y ahora sí? No, yo sí. ¿A la chimenea? No, mi mamá se hace. ¿Cómo se hace? Está rica, prueben la torta. Sí, está rica. Mami. Cada uno, no empezamos a gritar todos juntos, pues. Dale. Bueno. Los comillas para la semana que viene. Se está filmando, ¿eh? Sí. Las tengo que preparar los comillas, los ñokis de sémola, niños envueltos, y por favor... Las empanaditas de membrillo. Por favor. Muchos pimitos para todos los nietos. Niños envueltos. Aparte, lo principal, te queremos decir que tengas el mejor feliz cumpleaños de tu vida, y bueno, que nos fuentes el equipo nuevo, porque está bastante bueno y todo, y ya que no lo sabes usar, si aprendas cualquier botón, y te tuvimos que hacer un plano para que aprendas a usarlo, podrías prestarnos, ¿no? Así que... No te olvides que dentro de unos días voy a hacer una fiesta en tu casa, me vas a apretar el equipo, parvelando... Te lo agradezco. Y ahora que todos dicen que sos tan bonita, ya podrías conseguirte un novio, ¿eh? Ya es hora. Pero primero tiene que saber hacer torta de chocolate. Buscate un novio. Por parte de los nietos ya esperamos 18 años sin abuelo, es hora de que te ponga la fila, así que... Tendrías que pasar a buscar. Y sin que lo sepas en este momento, te vamos todos ir a dar un beso. Necesitamos mucho agua, ¿eh? ¡Bien vacío! 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 No obstante que le den tantos besos, mañana van todos a la escuela, ¿eh? ¡Bien vacío! 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 ¿Querés decirte algo para recordarte...? Yo te soplo. No, no me soplo. Yo iba a decir, pero se fue la oportunidad de que reconozco que todo mi grupo familiar, todos incluidos, aunque mi yerno hizo la observación de que no le dediqué atención a los yernos, es porque es un mentiroso. Yo lo reconozco como hijo, lo quiero como hijo, la quiero a mi nuera, y somos todos perfectos y yo estoy muy contenta. No, 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 mentira, son todos iguales porque todos sacan ceros y todos sacan bien. Así que yo estoy muy contenta. Ah, y Damián sacó un 105% en una materia. Y nada más, porque ya he dicho mucho y van a pensar que soy inmodesta y no es la realidad. Porque yo sé que todo lo que dijeron es la pura guardia. Así que... Aparte, es Anita la más bonita, principal. Ha dicho, ha dicho la abuela. ¡Bravo! Yo le sacolo. Yo le sacolo. Yo le sacolo.